¡Victoria victoriosa del mazo de Trasgos! Nadie lo vio venir. A continuación, este mazo que nos ha enviado Juninho, no sé si será Juninho dos Santos o quién, mazo de Trasgos, Grul rojo-verde con, por supuesto, Muxus, no puede faltar Muxus, es un mazo rojo-verde de Trasgos. Es un mazo, por cierto, de histórico, por supuesto, porque en Muxus solamente se puede jugar en histórico, y lleva Grunguli. Cada otra criatura que no sea humano que controlas, entra en juego con un contador más uno más uno sobre ella. Es el típico mazo de Trasgos, ¿vale? Pero con verde, así que es un poquito original. Esto hace que te cueste un mana menos jugar hechizos rojos o verdes, con lo cual te ayuda un montonazo. Lleva también Kumano contra Kakazan, lleva Goblin del Grito de Guerra, lleva todos los Goblins posibles buenos, ¿no? Pagando dos más uno más teriprisa a todas tus criaturas. Además, si atacas con fuerza seis o más, pone un uno-uno girado y atacando. La Profecía del Fuego la lleva, más que nada, yo creo, para buscar el Muxus. Es raro que no lleve cuatro Muxus, porque suele ser la carta más bruta. ¿Qué más tenemos por aquí? Krenko, siempre que ataque, pone un contador más uno más uno sobre él. Y luego, una cantidad de fichas de criaturas de Trasgos Rojas, uno-uno, igual a la fuerza de Krenko. Así que ya, cuando ataque la primera vez, ya va a poner dos tokencillos. Reunión de Trasgos, ¿cuántos pone? ¿Vale? Pone dos como mínimo. Vale. Dos más la cantidad, vale. Pone dos como mínimo y de ahí para arriba, ¿no? En la reunión de Trasgos, esta carta no me parece nada, nada buena en este mazo, por una simple razón, y es que no es sinérgica con Muxus, o sea, es antisinergica con Muxus. Muxus pone criaturas del top del mazo en juego, no pone un conjuro. Esta carta no me gusta, no me parece que tenga ningún sentido. Todavía te compro la Profecía del Fuego, porque es un buen Remóval, y además te ayuda a buscar la carta clave que necesites. Todavía te compro el Kumano contra Kakazan, que hace que el mazo sea más rápido, más agresivo. Si no te sale Muxus, pues puedes ganar pegando sin más. Estas sí que tienen lógica, estas tienen lógica. Le faltan los Trasgos que dan mana, por cierto. Le falta el Minero Trasgo que da mana, y le falta el Trasgo que pone una ficha de tesoro cuando entra en juego. Luego lleva a Skui, Skui es muy bueno. Ataca y pone un token 1-1, lo puede recuérder en el cementerio. Jefe de Guerra está genial, porque reduce el costo de los Trasgos y les da prisa. Señor de los Bandidos está genial, porque le da más 1-1 a todos los Trasgos, y luego puedes pagar uno rojo para hacer daño a cualquier objetivo, igual al número de Trasgos que han entrado en juego bajo tu control. Maestro Chatarero, más 1-1, y además es bueno contra artefactos, así que me parece bastante lógico. Y esta carta, que no me acuerdo qué hacía porque no se ha jugado nada, Rulik Mons, Jefa del Barracón. No sé si lo conocéis, una de las cartas más míticas de la historia del juego son los Trasgos de Mons, que estaban en la primera edición de Magic, y eran por uno rojo un 1-1 sin habilidades. Falta el Lord Trasgo nuevo, por ejemplo, es cierto, el que cuesta dos rojos de la nueva colección. Como que aquí acabo de lanzar unas cuantas ideas para mejorar el mazo bastante. Los Trasgos que aceleran mana, cuatro Muxus, por supuesto. Puedes dejar el mana verde, si te gusta hacer una versión original de Goblins roja-verde. Estupendo. Pero tienes que llevar cuatro Mines a los Trasgos. El otro Trasgo, que no me acuerdo cómo se llama, que pone una ficha de tesoro al entrar en juego, que por dos es 1-1. Y efectivamente, el Trasgo que cuesta dos rojos, que da más uno, más uno a los Trasgos, y que cuando muera una criatura tuya, o Trasgo tuyo, es criatura creo, ¿no? O es Trasgo, no estoy seguro, te revelas la carta del top y la puedes jugar hasta el final del siguiente turno, ¿no? Creo que era algo así, ya no me acuerdo exactamente del texto. ¿Y esto qué hace? Por cuatro, tres, tres amenaza, siempre que ataque, miras el top del mazo. Si es una tierra, la puedes poner en juego girada. Y si no, creas un token 1-1 bastante floja. No es una razón para jugar verde en este mazo. Grunguli sí, te lo compro. Este no te lo compro tanto, ¿no? Muxus es súper injusto. Así que yo a este mazo... Oye, las tierras, vale. Es mazo del suscriptor, como ya sabéis. Entonces el mazo del suscriptor no tiene por qué ser un mazo súper competitivo. Pensemos que Juninho se ha montado el mazo con las cartas que él tenía. Tiene dos Muxus, pues su mazo lleva dos Muxus. No tiene los Mineros Trasgos, pues no lleva Mineros Trasgos. Pero el Mineros Trasgos es común, es obligatorio hacérselo. Así que echa un vistacillo por ahí a otros mazos de Trasgos para ir puliéndolo. Como digo, me gusta el Grunguli. Me gusta el Anarcomante Trasgo, ¿vale? Habría que ver qué otro Trasgo con verde... Voy a poner solamente el color verde a ver qué Trasgo encontramos que pueda estar bien dentro del formato histórico, que ahora mismo no recuerdo, que pueda funcionar. Este tiene Kicker verde, pero no me parece bueno. O sea, no Kicker, pero una habilidad verde que no es buena. Este sí tiene el Kicker verde, el Estímulo verde, pero no creo que sea bueno tampoco. Mira, Trasgo de Zurtá no es malo y ya está. Quería echar un vistacillo. Casi la única razón para llevar verde sería el Grunguli y el Anarcomante Trasgo. Y si acaso, el Trasgo de Zurtá que pega bastante. No tiene mucho sentido los Kumano contra Kakazan porque son antisinérgicos con Muxus. Lo mismo, la reunión de Trasgos sí que es muy floja esta carta. Para pagar 3, para poner 2 tokens 1-1, hay otras opciones mucho mejores. De hecho, hay un Trasgo... Hay un Trasgo... Hay un conjuro que por 2 te pone 2 Trasgos 1-1 en mesa directamente, que no recuerdo... Yo qué sé, habría que buscarlo, ¿vale? Bueno, voy a buscarlo. Es una carta roja que dice la palabra Trasgo y que cuesta 2. Es que no sé, es que hay tantos... Mira, esta. Por 2 creas 2 tokens de Trasgo 1-1. Creo que ya es mejor que esa que cuesta 3 de maná, simplemente. Esta carta iría bien en el mazo de coste 2. Luego, mira, sí que está. El Trasgo Instigador. No recordaba si el Trasgo Instigador estaba en Magic Arena. Trasgo Instigador por 2 pone los 2 tokens 1-1, por ejemplo, ¿vale? O sea, hay múltiples opciones. Y luego, como decía, hay un Trasgo también que por 2 pone una ficha de tesoro que iría bastante bien con los 4 Muxus, que no lo veo ahora mismo donde está. Este es el Trasgo Astuto. Por 2 rojos, que es una ficha de tesorita acelera. Sacar todos los hechizos que no sean criatura, efectivamente. Pero hay un Trasgo que por 2 mana te pone otro 1-1, efectivamente. Que es el clásico. Este lo jugaba yo mucho en un mazo sacrifice de un montón de años, del estándar del Orwin, ¿eh? Bueno, vamos a jugarlo igualmente. Juninho, toma nota de lo que hemos dicho. Vamos a jugar tu mazo, a ver qué tal se nos da. A ver si tenemos un poquito de suerte. Y mazo de histórico, ¿eh? Para que luego digáis que no jugamos histórico en el canal. Mazo histórico, Ranked, Ranked, histórico. Juninho, Dos Santos. Lo de Dos Santos me he inventado, ¿eh? O sea, él solamente me ha dicho que se llama Juninho. No sé más. Ah, bueno, y como dice bloque mayúscula en el chat, evidentemente si llevas verde en un mazo de Trasgos también podría ser simplemente por las compañías reunidas, efectivamente. Yo creo que no hacen falta compañías reunidas en un mazo que lleve 4 Muxus. Dos Santos Pereira, efectivamente, Victor Star. Bueno, le faltan un montón de cartas de coste 1 o al menos de aceleración porque yo veo esta mano saliendo del rival y digo, ¿qué hago con esto? Rezar. Rezar mucho. El Trasgo este no es bueno. El rival sale con una Monorroja agresiva y nosotros con nada. ¿Es Roja Azul? No, no es Monorroja. Es Roja Azul, ¿vale? Es una ICT Spells. Sale bien, sale con Lanzabero del Monasterio y seguramente nos tira dos o tres chispas a la cara y nos mate en el tercer turno. Está jugando el mejor mazo de histórico el rival, así que se viene la victoria. Pues ya nos ha matado, si es que nos espera ya... Nos quedan 11 vidas en el segundo turno. Bueno, nuestro primer turno... Ya hemos pillado 9 de daño en el primer turno. Jugó en el Betis, también en el Atlético de Madrid, yo creo. Vale. Creo que o hago esto o he perdido la partida. Es que nos mata ya. Vale, vamos a poner nuestra biblioteca. Mira, nos hemos robado dos Rulik Mons. Quería buscar tierra, ¿vale? Para poder jugar algo el siguiente turno. Y el siguiente turno... ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? Supongo que el Krenko. Vale, el rival hace iteración expresiva. ¿Se hace otro daño? ¿Está haciéndose bastantes daños con el Arcifes Ivano? A ver si eso nos da alguna opción. Saludos, Ketism. ¿Qué tal? Bienvenido. Pienso que estos mazos sería mejor jugarlos fuera de ranked. Sí, en general sí, pero es que estamos tan bajo. Es que hemos empezado jugando en plata la noche. Y ahora estamos... Hemos subido a oro, pero como estamos en un ranking tan bajo, creo que nos podemos permitir el hacerlo de esta manera. Vale, voy a jugar doble trasgo para bloquear a su 1-2. Y el siguiente turno podríamos hacer anarcomante trasgo más Krenko, por ejemplo. No voy a hacer doble block. Vamos a hacer un bloqueo simple. Porque él va a tener algún hechizo instantáneo, seguramente. Vale, entonces. Vamos con anarcomante. Y no sé si señor de los bandidos Hopgoblin o Krenko. Voy a hacer señor de los bandidos Hopgoblin porque soy muy optimista y pienso que lo mismo. Dándole más uno, más uno a este o a este, lo mismo los podemos salvar. No voy a atacar porque pienso bloquear. Tenemos que bloquearnos. Quedan día de vida y su maza hace muchísimo daño. Vale. Tiene rayado de hechicero, nos mata el Krenko. Es que no, el Krenko no. El señor de los bandidos Hopgoblin, perdón. Este bicho para ser bueno tendría que ser como mínimo 4-4 o 5-5. Y entonces ya podrías empezar a plantearte el jugarlo. Tendría que ser un 5-5 para que fuese bueno, yo creo. Y es un 3-3, amenaza. 5-5 sin habilidades. Si bloqueo va a salir mal. Prefiero seguir con el arco mantetrasgo vivo y seguir chumbloqueando con el 1-1. Esto daba más 3, más 0 y prisa nada más. Estaba pensando que tiene alguna carta de este estilo que da a arrollar. Se ha quedado con una carta en mano. Tiene una carta temeraria. Nosotros tenemos 7 vidas. Esta partida se podría llegar a ganar. ¿Qué hacemos ahora? Supongo que el Rulik está bien. Que nos pone tokens. Y mientras te... Que cuesta doble verde además. Que cuesta doble verde. Por cierto, lo que decía antes, los mazos del suscriptor son mazos que no necesariamente van a ser buenos. Lógicamente porque quien los está jugando, quien los está montando, a lo mejor le faltan cartas. A lo mejor es un jugador casual. Le da igual el competitivo. Entonces juega los mazos con las cartas que tiene. Y lo iba a decir precisamente por las tierras. Le faltan por lo menos 8 o 10 tierras raras que ayudarían bastante al mazo. Para tener doble verde, por ejemplo, ahora no estoy pudiendo jugar el Rulik... Oye, por cierto. Me había fijado en su cubil del Osgo. Al cual creo que tenemos que bloquear para no perder la partida. Vale, al menos podemos hacer doble trasgo este turno. Son los dos pequeñines. No sirven de mucho, la verdad. Ah, estamos contra las cuerdas. Nos falta una tierra para poder hacer Muxus. Si nos lo topde que hacemos, claro. Vale, no hemos perdido todavía porque podemos bloquear... Da igual el bloqueo. No recibimos nada de daño. Perdemos las dos criaturas, es cierto. Es que no podemos rehacernos porque... No puedo atacar porque el 1-1 lo pone girado y atacando. Y él nos pegaría a 5, de hecho. Nos pegaría a 5 justo con la carga temeraria y la lanzavera del monasterio, simplemente. Jugando esa carta. La buena noticia es que el Skui se puede rejugar del cementerio un par de veces. Que tenemos 7 cartas en el cementerio. Vale. Voy a atacar. Es que es nuestra única posibilidad. Qué pena que haya bloqueado. Pensé que lo mismo no bloqueaba. Que lo mismo no bloqueaba por miedo a ver qué tenía yo en mano y si le mataba a la lanzaveloz. No perdemos. No perdemos. De hecho, el ataque ni siquiera es demasiado bueno porque va a morirse una de sus lanzaveloces y yo pierdo 2 de vida. Bueno, me quedo a 3 de vida, que sí que es cierto, que sí que es malo. Hay que jugársela. O sea, no tenemos más opciones. Hay que jugársela. Tenemos que atacar con eso. Jugar en arcomante y bloquear 100% siempre a este lanzaveloz del monasterio. Y a partir de ese turno ya los tokens pueden bloquear. ¿Vale? Grungulli nos pone un token. Es que esto no. A ver si juega cualquier hechizo. De hecho, está bien, está bien hecho. Está bien, solo ataque. Si juega cualquier hechizo instantáneo con Juro, hemos perdido automáticamente porque esto vuela. Y hasta ahí pega 3. No, de momento. De momento no gana el rival. Estamos jugando contra el tier 1 del formato, ¿eh? Venga, Muxus, pórtate bien. Pórtate bien. No me lo creo. Nos ha dado una criatura. Nos ha dado un Crenco el Muxus. Y encima malísima. No, qué mal. Perdemos. Perdemos con las voladoras. Se queda a 4. Se roba tierra y pierde. El peor Muxus de la historia. Ah, se robó la chispa con la que hace 4 años. Qué lástima. Hemos estado muy cerca de robar la partida. El peor Muxus de la historia. He visto lo que ha sacado el Muxus, pero seguro que ha sacado. Humano contra Kakazan. El conjuro ese que pone tokens que es todo malo. Sabéis, las cartas que no son criaturas. Seguro que ha ocurrido eso. Muy buenas, Batangari. Bienvenido. ¿Qué tal? Lo que Magic te da. Magic te lo quita. Muy buena. Claro, Benzeno. Tienes toda la razón. Buenas noches y bienvenido, por cierto. Adri Fernández, muy buenas. La tienda de Marvel Snap ya tendría que estar actualizada porque a mí no me sale. Eso es que no has actualizado el juego. Si no se te ha actualizado el juego, tienes que ir a la app en la que tienes el juego e instalarlo manualmente. O sea, actualizarlo manualmente. Si no has llegado a nivel 1000, no te merece la pena hacerlo. Es mejor llegar a nivel 1000 y actualizarlo después porque si llegas a nivel 1000 te dan 6000 fichas de cambio en la tienda. Y si no, no. Los que no jugáis a Marvel Snap deberíais como mínimo probarlo. Capiza D, muy buenas. La verdad es que estoy jugando. No me lo puedo creer. La partida anterior no robamos bosques, sin esta solo bosques. Salimos nosotros, eh. Cuidado. Bien, nos la tenemos que quedar. La mano es buena. Esto es una caca de carta. La voy a quitar. Bueno, mazo del suscriptor juego el que me mandéis. Si es de... Salvo que sea alquimia, porque alquimia no tengo absolutamente ninguna carta y no puedo jugar alquimia. Pero cualquier otro juego que me... Cualquier otro mazo que me mandéis del formato que sea lo voy a jugar como mazo del suscriptor y lo voy a jugar o bien en directo en Twitch o bien lo voy a subir directamente a YouTube. Depende de cómo vaya yo de tiempo y todas esas cosas. Ah, vale, pues Adri. Llega a nivel 500... Bueno, igual. No hace falta que llegues a nivel 500. Actualízalo y ya está. Porque cuando llegues a nivel 500, estés donde estés, te van a dar 3000... ¿Son 3000? 3000 fichas, sí. Te dan 3000 fichas por eso, ¿no? Matangari se viste al paso a Pexel. Ah, y por eso ya no te vemos nunca por aquí. Ramona Flowers, gracias por el follow. Bueno. El mulligan nos ha dolido... No, porque nos hemos robado muchas tierras. Vale, si nos robamos muxus y sale un buen muxus, todavía podemos hacer algo. Zona de explosión con un contador. Encima tiene una zona de explosión. Pues es raro, Dani. Desinstalar algo con este raro, entonces. Debería salirte de la tienda. Sí, actualizaste. Buen confiscar pensamientos ese a mis tierras. Venga, dame un muxus. Nos reímos todos. Deja de matarme los bichos. Le quedan tres cartas en mano y a mí cero. Cero entre comillas, pero cero al final del cabo. Y hago, me guardo el Kumano contra Kakazan y me espero a robar otra criatura. Nada, vamos con ello. A ver, Ark Rafael, muy buenas. Volví a jugar después de poco más de un año y me encontré con que hicieron pedazos mi formato favorito que era histórico. Suerte que está Explorer. Pues sí, efectivamente, eso es lo que ha pasado. Se han cargado tu formato favorito y ahora lo llaman histórico, pero ya no es lo que era histórico, efectivamente. Con cartas exclusivamente digitales, las de alquimia y toda esa basurilla. Batangari, los formatos de juego como el Hearthstone definitivamente no me agradan, me imagino. No sé si te refieres, pero bueno, ¿cuántas etiqueturas lleva nuestro rival? No sé si te refieres a histórico, a alquimia o a Magic Arena en general. Odengar, muy buenas, bienvenido. ¿Has visto el cartel de Rock Imperium? Sí, Hanan MTG, muy buenas noches. Me alegro de que lo preguntes, de que lo comentes. Y sí, han añadido a Kiss. Hoy han añadido a Kiss, pero está también Stratovarius. Hay un cartelazo este año, este año que viene, en junio, en Cartagena, el festival Rock Imperium, que el año pasado me invitaron desde Madness Life y fue súper divertido, me encantó. Me lo pasé súper bien, fue espectacular y a ver si este año también me invitan y puedo ir a verlo. Y decirle gracias por el foro, bienvenido. De momento yo ya les hago publicidad, aunque ellos aún no me han dicho nada. Yo ya les hago publicidad. Rock Imperium en Cartagena, es en junio del año que viene. Y tiene un cartelón, Deep Purple Kiss, está Europe otra vez este año también, igual que el año pasado, no sé qué más tenemos. Tiene una pintaza, tiene una pintaza espectacular. Bueno, esta partida, estamos ya muertos, o sea, solo Sealdred ya nos ha matado, vamos. Tiene una pintaza. Pero grupos luego además está Saratoga, por cierto, grupazo, español, de los más importantes españoles, o por no decir el más importante del rock, del heavy. Luego tenemos también, como digo, Stratovarius, que me encanta. Halloween también está, Halloween efectivamente ahí está. Cartagena es Murcia si no existe, no es Osteruel. Murcia sí existe, Murcia es lo de Murcia, qué hermosa eres. Ah, mira, gracias Haran, que ha puesto el enlace en el chat para el Rock Imperium, para ver todo. Pues sí, pues sí, pues sí. Oiga. Tenemos Blind Guardian. Blind Guardian los tengo crucificados. No quiero verlo ni en pintura. Skid Row, me encanta Skid Row. Lordi, va Lordi también, madre mía. Va Hit, Sabaton, nombres que no sé leer. Va Leo Jiménez, también por su cuenta, uno de los mejores cantantes de España. Va Lepoca, Lepoca, no sé si lo conocéis, pero a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho Lepoca. Y hay otros grupos que no conozco y tal, pero bueno, tampoco estoy superpuesto día a día en todo este asunto. Salatoga y Estatu varios increíbles de siempre, sí. De hecho, los he visto este verano en el Leyendas del Rock, en Viena, en Alicante, y también los he disfrutado muchísimo. De hecho, Salatoga lo vi hace menos, hace un mes, aquí en Madrid, en la celebración de su 30 aniversario. Por cierto, en Salatoga, Salatoga celebrará 30 aniversario. En la sala, ¿cómo se llama? Que está aquí, cerca de mi casa. No me sale el nombre. La Riviera. Eso es. Gorkaseto, muy buenas. Ya te saludé antes, ¿no? Primera vez que te veo en directo, me animo a mandarte un mazo y estoy ya tan dormido que te he mandado sin nombre ni formato. Vienmelo otra vez. Muchas veces me llegan mazos que no tienen sentido y simplemente paso al siguiente correo. Tengo tantísimos correos que voy a pasar hacia adelante, así que mándamelo otra vez y ya está. Problema resuelto. Vale, el rival tiene un problema. Cajera. Tiene la cajera de compañero, por cierto. Y el problema que tiene nuestro rival es que podemos meterle mucha presión. Pero nuestro problema es creo que mayor que el suyo. Porque va a tirarnos una ira de Dios y nos va a barrer la mesa. Y se acabó la fiesta. Voy para adelante. Voy a meter escuilla en mesa. Vamos a meter más presión. A ver si le tira un absorber. O peor aún, algún contrachizo que exilie. No creo que lleve contrachizos que exilen. No creo que lleve disipar o sincopar o cosas de ese estilo, ¿no? Kiss, último concierto en España. Así, eso dicen siempre. Kiss viene todos los años. No te lo creas. ¿Por qué la cruz a los Blind Guardian? Mira, os voy a decir... Este vídeo no sé si lo voy a poder subir en YouTube porque estoy desvariando demasiado. Os voy a decir... Bueno, os voy a mostrar una imagen para demostraros por qué Blind Guardian, a pesar de tener un nombre gigante dentro de lo que es el heavy metal, ser una banda histórica... O sea, si vas por la calle, por cualquier sitio, lo que más vas a ver va a ser siempre... Camisetas de Blind Guardian. Yo siempre pensé, joder, Blind Guardian tiene que ser increíbles. Y a lo mejor fueron increíbles en los 80. Y en los 90. Y en los 2000. Pero hemos llegado a un punto... A ver si encuentro una foto y os demuestro el por qué. Blind Guardian les tengo puesta en la cruz. Y no encuentro ninguna foto que demuestre en mi teoría. Yo soy muy de teorías, ¿vale? Soy muy de teorías tontas. También no me hagáis mucho caso. A ver... Esta me puede valer. Sí, yo creo que alguna de estas me puede valer. A ver, esta otra. Ahí viene la ira de Dios y la inevitable. Vale, yo creo que esta imagen me puede valer. Vale. Ahora os lo muestro. Ahora os muestro la imagen y me decís el por qué le he puesto la cruz a Blind Guardian. A ver, ¿qué hacemos? Supongo que Crenco... Porque el Crenco por sí mismo es una amenaza de victoria contra el rival. Además estamos jugando contra un italiano, ¿no? Hay que ganar sí o sí. No podemos permitir esta derrota. Vale. Vais a ver la imagen. Bueno, carta de Streamluts de la cajera. Pavlovsky, muy buenas noches y muchas gracias por acordarte de esa mítica carta de la colección de Streamluts de la cajera. La maldita Lisiada, muy buenas noches, hombre. Hawa Sakura. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo se inverte por aquí? Mira, la foto es esta. Este tío... Este tío... Esto... Esto es el cantante de Blind Guardian. Si parece... Parece el panadero de mi barrio. Esto os parece el cantante del grupo más heavy de la historia del metal. Esto... Esto... Este tío que parece un panadero. Es un panadero. Va así, sale así con esta pinta. No me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. ¿Esto hace una placewalker? Solo a criatura. Y... Bueno... Castillo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos los que venís de parte del canal de Castillo. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid. Muchísimas gracias Castillo. Espero que vaya todo bien. Espero que esté mejor todo en casa. Que te leí por ahí por Twitter. No quise tampoco escribir temas para gobiarte más. Porque tendrás ya bastante jaleo. Muchas gracias por la pedazo de raid. Y bienvenidos todos. Y... Guau. Nunca nos habían metido spam tan cutre en el chat, ¿no? Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Bienvenidos a mi canal. Buenas noches, Wikiboy. Pregunta Wikiboy. ¿De verdad que ese es el cantante de Blade and Guardian? Sí. Ese tío es el cantante de Blade and Guardian. Vale. Se ha exiliado un veto de Dobbin para matarnos el Crenco que le iba a dejar el Teferit irritando. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Castillo, muchas gracias. Ya delta el crío, pero susto, susto. Ánimo. Esas cosas le pasan a los bebés, a los niños pequeños. Seguro que dentro de poco ya no lo vuelva a pasar nunca más. Y podéis estar tranquilos. Vale. Ya está. Muchas gracias, Castillo. Buenas noches. Y muchas gracias a todos los que estéis por aquí. Estamos jugando... Por cierto, si os preguntáis, ¿qué narices estás jugando? Estamos jugando mazos del suscriptor. Estamos jugando ahora mismo el mazo de Juninho, que nos ha enviado una Grull de Trasgos. Obviamente, pues un poco con las cartas que él tenía, ¿vale? Se entiende que no tiene quizás las mejores cartas para este mazo y está jugando con las cartas que tenía a su disposición. Pero no es lo importante. Lo importante es que veamos ideas que tiene la gente, que aportan estrategias, ideas, locuras, un poco distinto a lo que es el metajuego típico habitual. Lógicamente nos van a partir la cara mucho porque lo estoy jugando en Ranked y son mazos que les faltan las tierras, a lo mejor. Les faltan míticas, raras, que... Y aparte también que no es el objetivo ganar todas las partidas, sino es pasar el rato, divertirse, ser un poquito más casuales y todo eso, ¿no? Camionero, gracias por el follow, bienvenido. Exo, muy buenas noches también. Pero las portadas de Blind Guardian molan mucho y los discos también. Ya, pero da igual. Voy a volver a repetir la imagen. Este señor, el panadero este, que parece un panadero, parece el panadero de mi barrio, es el cantante de Blind Guardian, ¿vale? ¿Os parece normal eso? ¿Os parece decente que ese señor sea el cantante de Blind Guardian? Camte82, muchas gracias por el follow. Y tiene metemazos Blind Guardian, aunque el cantante tenga luz de profesor de lengua. Ese es el problema. Entonces, claro, yo... Blind Guardian mola mucho, ¿vale? Y tiene un par de temas increíbles. Y tú ves las portadas y ves las portadas de Blind Guardian, ¿vale? Y oyes la música y dices, ¡buah, Blind Guardian, qué burrada! Y ves estas portadas así súper épicas y tal, súper metal y no sé qué. Y luego... Y luego nada. Y luego te sale el panadero ese. Entonces, por eso les tengo puesta la cruz. Porque yo entiendo que un grupo de rock, un grupo de heavy metal, un grupo de metal en general o de lo que sea, no solamente es la música. Se da por hecho que la música va a ser buena, ¿vale? No hacen reggaetón. Se da por hecho que son buenos músicos, buenos compositores, buenos intérpretes, que van a tener una buena puesta en escena, que van a tocar bien en directo. Y se da por hecho que te van a aportar algo a nivel visual, de entrega en el escenario, algo único, ¿no? Porque, a ver, podemos decir que Bruce Dickinson de Iron Maiden también va un poco de panadero. Lo dices, ay, es vaca ahí con una chaquetita. Pero luego se pone a las espaldas dos bombonas de butano y se pone a disparar fuego al público, por ejemplo. Y luego lucha con espada contra Eddie, un Eddie gigante y lucha a ella, espada a muerte, esas cosas. Corre de un lado al otro de escenario. Vale, dices, vale, no es un panadero porque es el mejor. Sí, el rival está muy pesado. Me está viniendo bien que nos estemos distrayendo un poquito con el tema este. Como los Rammstein, por ejemplo, Daniel. Rammstein es bueno en todos los sentidos, pero como digo, es lo mínimo que se le puede exigir a un grupo de metal. ¿Me permitís que diga que Rammstein es de metal? ¿Es un grupo metal, metalero? Oye, pero ¿cuántas cartas tengo en el cementerio? ¿Por qué no puedo jugar el Squid? Ya estoy pensando que no sé si atacándole a él tendríamos más posibilidades de ganar la partida. No, denegado. Vale, ¿industrial? ¿Puedo decir que Rammstein es industrial o también los exquisitos me vais a decir que no es industrial? Bueno, tenemos por aquí a Mikon Smith. Gracias por el follow, bienvenido. A ver, hombre, a ver. Tampoco van a ir en plan Cradle of Filth o Rob Zombie. Ya es que no los había visto nunca en directo y cuando me salió el panadero yo dije... Yo dije, espérate, ¿que no sale Blind Guardian que ha salido otro grupo? Yo dije eso, ¿eh? Dije, ¿pero esos quiénes son? ¿Al final no sale Blind Guardian? ¿Han cancelado o algo? ¿Me los han cambiado? Es también un poco broma, ¿vale? O sea, tampoco voy a decir que Blind Guardian son basura por eso. Es un poco un chiste, ¿vale? No me lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Es un poco hacer la gracia. Tengo en el cementerio 6 cartas. Vale, ya podemos activar el Squid. Creo que nos vamos a rendir porque esta partida se puede alargar todavía como unos 12 años más o menos aproximadamente y aún así no ganarla. A mí se me parecen los Rammstein metaleros e industriales, sí. Lo que pasa es que hay mucho quisquilloso. Cuando te pones un poco fanático de un estilo musical, te volves muy purista y muy quisquilloso con la música. Porque si nos ponemos, podemos decir también que Metallica no hace thrash metal, por ejemplo, ¿no? Venga, va, tú ganas. Tú ganas. El rival da mucho asco. Es una pena que exista este tipo de Magic. El Magic lento, pesado, de control, pero tiene que existir porque tiene que haber un equilibrio. Y si no hay un equilibrio... Mira Robe Iniesta, por cierto. Estuve el otro día en el concierto de Robe aquí en Madrid y ha sido lo más grande que he visto en directo. Jamás. En todos los sentidos. Vamos a jugar una última partida con este mazo y la vamos a jugar en partida amistosa porque veo que los rivales se me están empezando a poner un poquito complicadillos. Standard... No, Standard no, perdón. Histórico. Amistoso con el mazo de Juninho. El cantante de Bad Religion es panadero también y se supone que es muy punkarra. Pero porque se hacen mayores. Oye, ¿y por qué tengo una encuesta? ¿Quién ha puesto una encuesta? ¡Qué moderador mío! ¿Qué tanto odiamos a los mazos de control? ¿Mucho o muchísimo? Yo voy a decir muchísimo. Yo he votado en la propia encuesta de mi canal. Al decir qué tanto intuyo que ha sido John Mankier. Y Axl Rose parece que se ha comido el pan que hacen los de Blind Guardian y Bad Religion, ¿vale? Pero porque se ha hecho viejo y gordo, pero eso le va a pasar a cualquier rockero que cumple 60 años. Pero os invito a todos los que estéis aquí a que busquéis Axl Rose Fight, pelea, ¿vale? Y vais a ver montones de vídeos en YouTube en los que Axl Rose salta del escenario y se lía puñetazos con el público. Eso es ser un heavy, eso es ser un rockero, pelearse con la gente, con el público. Pero que tiene un montón, pero saltando, suicida directamente contra el público. Ha ganado muchísimo con un 56% de los votos. ¿Cuánto ha durado la encuesta? ¿Duró un minuto? Sí, John Mankier, verás, sí, sí. Texto 55, muy buenas, ¿qué tal? Este está siendo un directo demasiado distendido. Hacía mucho tiempo que no me distendía tanto en un directo y que hacía tan poco caso a la partida. ¿Nos va a dequear? Nos quedan 35 cartas en el mazo. Hay un mazo de suscriptores de dequeo, por cierto, que lo sepáis, ya llegará en los próximos días. Vale, hacemos... No podemos hacer doble de esto. Vamos a hacer el Grumbully entonces. Con doble anacomante de estos, perdón, tendríamos doble reunión... Ojo, los reuniones de trasgos, ¿cuántos trasgos pone? Claro, me acabo de dar cuenta ahora. ¿Cuántas hay en el cementerio? Ninguna. Hay una, hay una en el cementerio, vale. Juego a tierra... Esto da prisa, ¿eh? Tendría que haber jugado un bosque para poder hacer... Vale, vamos a hacer... Da prisa pagando dos... Voy a atacar... Él va a bloquear... O sea... No hacemos nada, vamos, básicamente. Y hacemos anarcomante más reunión de trasgos. Que pone tres tokens, dos, dos. Porque entran con contador más uno, más uno, gracias al Grumbully. Y el siguiente turno, el Goblin del Grito de Guerra... Le da prisa también a estos. Nos quedan 15 cartas en el mazo. Ojo, que ganamos. Este auxilia, no me fastidies. Esta carta exilia las cartas. Cada oponente exilia. Oh, y la risa horrible de tasa que mal nos viene. Vale, entonces, tranquilos que ganamos en este ataque, ¿eh? Hacemos. Anarcomante. Reunión de trasgos por uno. Ah, no, no me llega. No me llega para todo. Tenemos que hacer Goblin del Grito de Guerra. No me llega. Sí, sí nos llega, sí. Así sí nos llega. Reunión de trasgos, que pone un montón de trasgos. Le damos prisas. Prisas. Le damos prisas a los trasgos. Y pegamos de un millón. Creo que no somos letales en este ataque, ¿eh? Nos quedan en el mazo 14 cartas nada más. ¿Es letal? No he echado las cuentas, ¿eh? Son 12. Sí es letal. Es que las mecánicas de moler las diseñó Benzebú en colaboración con Cthulhu. Yo creo que son justas las mecánicas de declarar victoria, victoriosa del mazo de trasgos. Nadie lo había venido. Y me ha gustado la idea de meter verde, pero obviamente el mazo necesita esos retoques que hemos comentado al principio. Hay que ir a por el Moxus y hay que ir a por el Moxus lo antes posible. Porque las cartas verdes sí que es cierto que no están mal en este mazo, pero hay que apostar un poquito más para allá. Para aquello. ¡Suscríbete al canal!